Muy bien, el día de ayer estábamos platicando de este tema exactamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador anda de gira, se fue a los United's, a los Estados Unidos, y es bien curioso porque la verdad es que estábamos platicando el día de ayer sobre cómo es que Joe Biden necesita a Obrador para poder llegar a un mutuo acuerdo con Xi Jinping. Sabemos que no se caen bien los señores, sabemos en realidad que Xi Jinping y Joe Biden o los Estados Unidos, Occidente y China, Asia, no andan cómodos, no se voltean a ver bien, se andan sacando la lengua, se andan haciendo señas obscenas a ver quién es el más machuchón de los machuchones en el mundo de los machuchones. Y está bien que ellos discutan, a nosotros que nos dejen en paz, pero ojo, ¿qué tenemos que ver nosotros en este tema? Es mucho, la verdad es que es bastante. Tenemos que reconocer que Estados Unidos es nuestro vecino y somos el único país con el cual colindan ellos. No vamos a hablar de Canadá, la verdad es que tomándolo en cuenta es de chocolate, no hay necesidad ni siquiera de explicar el por qué, mano de obra cara, muy poco capital humano, mucho terreno, poco desarrollo y pues son amigos de los vecinos del norte, ¿verdad? Desarrollo en los terrenos, lo vamos a decir así. Hay mucho campo abierto para darnos a entender. Entonces, ¿qué tan importante es que Obrador se presente este fin de semana con Joe Biden, que por cierto ya está ahí, tenemos que destacar? ¿Y qué tan importante es nuestra relación y qué vamos a sacar de ahí? Importantísimo. Estados Unidos, la economía del mundo, prácticamente literal, que se alimenta de las demás, es la economía más fuerte del mundo y tiene la moneda más sólida, más estable. Los chinos quieren llegar otra vez a esa economía a través de México. Nosotros ser los intermediarios, pero Estados Unidos trae un tema muy delicado con los chinos y esto genera conflictos económicos, geopolíticos, estratégicos y demás. Y demás. Sabemos que están molestos los norteamericanos porque los chinos están invirtiendo en México. Ellos qué más quisieran invertir en México, dicen, pero no los dejamos apoderarse de la riqueza de la nación. Petróleo, gas, electricidad, la mano de obra, por cierto. Ellos quisieran tenernos como en África. Lástima, lástima, mis gringos. Mis gringos son mis vecinos favoritos. Son necesarios, pero ah, cómo caen mal. Parte de la cultura, ya lo ha dicho el presidente. Es importante rescatar este dato porque a pesar de que muchas de las veces nuestros vecinos llegan a caer mal, son necesarios, necesarios para mantener un orden, un orden que ellos por cierto crearon. Pero bueno, regresemos al tema. Importante lo es. Qué tan conveniente es que el presidente esté en pláticas para negociar comunes acuerdos con China y Estados Unidos? Muy, muy importante. El famoso Nurturing se está colocando o localizando en México. Empresas chinas están llegando a México para llegar al para llegar a la economía más consumista del mundo, que es los Estados Unidos. Estados Unidos no quiere esto, pero pues tiene que negociar. Sí o sí tiene que negociar. ¿Qué me das? ¿Qué te doy? Tú quieres llegar a mis ciudadanos. Yo quiero tu tecnología, pero se caen mal de nuevo, se caen mal. No se toleran, se sacan la lengua, se hacen señas obscenas, se mandan mensajitos incómodos de WhatsApp. Unos quieren el petróleo de México, otros para fregarse al otro. Le dan tecnología a México para que se desarrolle y obviamente no ocupemos de los gringos. Cosas, no? Cosas. Cosas de mundos neoliberales disfrazados de demócratas, no sé. Ahora, el tema es muy importante, muy, muy importante, ya que en el 2024 Claudia llega con todas las cartas sobre la mesa. Ya sabemos cuáles son las principales cartas de la próxima presidente de la república. Déjenme de cambio de lentes porque están muy sucios los otros. Ándale. Y va a llegar con todas las cartas sobre la mesa. Es importante, es importante reconocer esto ya que necesitamos saber cuál es el futuro que nos depara en el 2024, 25, 26, 27, 28, 29. Yo creo que hasta ahí, ¿verdad? Porque el siguiente 29 le toca a Fernández Noroña. 30, 31, 24, 25, 26, 30, 30, 30. Ay, disculpen, ay, disculpen, andamos levantándonos apenas. Y las cartas están sobre la mesa. El presidente quiere dejar las cartas bien plantadas que todo mundo sepa de qué lado más caliguana. Y en su último o en sus últimos, porque nos ha sorprendido con cuántos haces bajo la manga tiene este señor. En su último, que le conocemos, haz bajo la manga, quiere dejar cuadrado un trato que nos beneficia a nosotros los mexicanos con el tema de las energías limpias, sucias, mano de obra, tecnología, desarrollo, infraestructura. Los chinos vienen, colocan sus fábricas, nos dan trabajo a nosotros, mejoran la calidad de vida, por las condiciones salariales, por las condiciones que el presidente impone a los chinos. Y a cambio de que nosotros los mexicanos le demos acceso a la economía norteamericana a los chinos, las condiciones laborales, los buenos trabajos, el empleo, el desarrollo y buen dinero para inversión se tiene que dar. Yo te doy chance de que llegues con los gringos, ¿ok? Va. A cambio, pues te va a costar, papi, te va a costar. La cosa no es tan fácil. No vas a llegar y me vas a decir, es que aquí como en China, mano de obra barata. No, no, carnal, no, 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 no. Ya nos cansamos de eso. Eso es lo que te pido, que le metas billete, que pagues bien y a cambio yo te doy entrada con los norteamericanos. Entonces, Joe Biden es el problema. O los gringos. ¿Qué le diría obradora Joe Biden? Con honestidad, ¿qué le diría? Mira, yo creo que necesitas gran parte del mercado de los chinos y pues no se lo estás comprando a ellos, me lo estás comprando a mí. Y vamos siendo honestos, vamos siendo honestos, con honestidad. Cuántas las pilas, mi güerito. La cosa es así. Si tú dejas que los chinos pongan sus fábricas en México y que yo te venda los productos de los chinos, manufacturado en México, chino pero manufacturado en México o el embalaje en México, pues vas a tener acceso a mercancías que solito te has estado bloqueando y me vas a ayudar a mí. A mí, tu principal socio comercial. Acuérdate que si yo estoy contento, pues yo te puedo echar la mano. ¿Qué sé yo? En cosas que me convengan. Nada más. Pero te puedo echar la mano. Yo te puedo echar la mano. Podemos seguir haciendo colaboraciones de mutuo acuerdo. Te puedo explicar cómo y por dónde se hacen las cosas. Cómo solucionar las problemáticas que estás teniendo. Por ejemplo, con el fentanilo. No sé. No sé. Datos. Datos que te están incomodando. Tú sabes que los mexicanos somos gente cuando son gente con nosotros. Y si te portas bien, nosotros nos portamos bien. No vamos a dejar que esa aquí es, pero podemos llegar a un acuerdo donde tus empresas lleguen y se lleven una comisión de lo que extraigan. Si tú dejas que pase mercancía china allá con ustedes. Es sencillo. No se te pide mucho. Se te pide que apechugues para que todos apechuguemos. Nada más. Espero haberme dado a entender comentarios. Gracias. Adios. ¡Gracias!